Te diré algo, hay gente reconocida en Cartagena y hay otras que merecen serlo, porque se distinguen en nuestro ambiente popular cartagenero. Es el caso de Maritza y Jairo, esta pareja de bailadores que cotidianamente vemos en los bailes picoteros de salsa y música africana. Simplemente no pueden pasar desapercibidos, han logrado engranar el baile con el amor. Cuéntenme, ¿cuál es el secreto para entenderse tanto bailando? La música que le da uno es la sangre. A vernos bailar, esta pareja, bailando apretadito, insultarse, esto es muy bueno. Lo bailan todos los ritmos. Todos los ritmos. ¿Se entienden en todos los ritmos? En todo, más colchazos. Las africanas, las africanas especiales más en la oficina, pero ya nos gustan bastante. ¿Y cuánto tiempo de casado? ¿Está bien? No estamos casados. ¿Está bien? Ajá, mejor más sabroso. No, 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 no. Más sabroso, amiga. Sí, es más sabroso. Cuéntenme, ¿quién lleva el ritmo? ¿Usted o él? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Am... Se conocieron aquí, en este mismo escenario, en el Club de Amigos, hace nueve años. Y desde entonces, viven amarrados. Sí, mamita, porque yo soy más celosa con este tipo. ¿Verdad? ¡Uh! ¿Y por qué se lo van a quitar bailando? Sí, porque él es tremendo. ¿No sé usted qué? ¿Él es tremendo? Véale la carita, ve. La carita, la carita. La carita, la carita. 70 años, 70 años, 70. 70 años todavía estás buscando que no le buscan. En un mundo donde todos bailan igual, Maritza y Jairo bailan diferente. Enhorabuena, coincidieron y se enamoraron para bailar, ojalá, por siempre. He aquí mi humilde reconocimiento. Enhorabuena, coincidieron y se enamoraron en el sector nacional. Sí, meoyen, y se enamoraron en el sector nacional. Gracias.